Peugeot Sport le ha metido mano a la gama de vehículos deportivos electrificados de la firma del León. El resultado, las versiones PSE, siglas de Peugeot Sport Engineered. El primer modelo en estrenar esta denominación es el 508 que tenéis en pantalla, un vehículo que combina altas prestaciones, placer de conducir y bajas emisiones. Una versión radical, ultradeportiva y electrificada de la berlina de alta gama de Peugeot, que ya se reconoce a golpe de primer vistazo. Para empezar, su carrocería luce el exclusivo color kriptonita, se combina con el color negro de determinados elementos y con toques amarillos que aparecen en las pinzas de freno, en las tomas de aire delanteras y en los monogramas del Pilar C y la defensa delantera. El habitáculo aparece en color negro y también incorpora numerosos detalles en color amarillo, inserciones en el volante, en la pantalla táctil, en el nuevo Peugeot y Copic o en los pespuntes de los asientos y salpicadero. Lo más interesante para los amantes de la deportividad y el dinamismo es lo que el Peugeot 508 PSE guarda bajo el capó. Se trata de un modelo que utiliza una motorización híbrida enchufable formada por tres motores, uno gasolina 1.6 de 200 caballos, un eléctrico de 100 caballos acoplado a la transmisión automática EAT8 y un tercero también eléctrico conectado al eje trasero y que aporta otros 100 caballos adicionales. Los dos últimos están conectados a una batería de iones de litio de 11,8 kWh. El resultado final es una portentosa versión de nada menos que 360 caballos y 520 Nm de par. Con estas credenciales mecánicas sobra decir que sus prestaciones son impresionantes y que los sitúan en la categoría de los deportivos, aunque sin perder su carácter de vehículo ecológico ya que según la marca emite 46 gramos de CO2 por kilómetro. Alcanza una velocidad máxima de 250 km hora y consigue acelerar de 0 a 100 en tan solo 5,2 segundos. Los ingenieros de Peugeot Sport han modificado el chasis y diversos elementos para dotar al coche de un mayor dinamismo y control. Para empezar se han introducido refuerzos para mejorar la rigidez, se ha trabajado sobre el sistema de suspensión, se ha rebajado la altura de la carrocería y se ha tocado la dirección para hacerla mucho más directa. Para el mayor control sobre la carretera, el 508 PSE calza neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, que combinados con su sistema de frenos específico, con discos de 380 mm en el eje delantero y pinzas de cuatro pistones, hacen que la experiencia de conducción sea inigualable. Ofrece cinco modos de conducción. Electric, que le permite moverse en modo puramente eléctrico durante 42 km. Confort, para relajar la suspensión adaptativa y el comportamiento de la transmisión. Hybrid, para optimizar la eficiencia energética del sistema de impulsión híbrido. Sport, para obtener las máximas prestaciones de su conjunto mecánico. Y 4WD, que refuerza el funcionamiento del sistema de tracción integral para situaciones de baja adherencia. En la gama térmica del Peugeot 508, su referente más cercano es la versión GT Pack, equipada con el motor gasolina Purtec de 225 caballos. Que sepas que con el plan de financiación de Peugeot es posible disfrutar de un 508 PSE por solo 100 euros más al mes. Gracias. Gracias.